Por los recuerdos de instantes que gocé, de sueños que viví, de todas las memorias que guardo yo de ti, las gracias te doy. Por los recuerdos, recuerdo yo muy bien, la noche que bailé, cuando la suave música a tu mundo me llevó, las gracias te doy. Recuerdo cuando me viste, aquel poco caso que hiciste, cuando yo te dije te quiero, hiciste mal por ti, morí a mi ser. Por los recuerdos, las gracias yo te doy, ya puedo entonces hoy decir, que me quisiste como yo te quiero a ti, las gracias te doy. Recuerdo cuando me viste, aquel poco caso que hiciste, cuando yo te dije te quiero, hiciste mal por ti, morí a mi ser. Por los recuerdos, las gracias yo te doy, ya puedo entonces hoy decir, que me quisiste como yo te quiero a ti, las gracias yo te doy. que me ayudó a mi ser. Así que me dira.